Esta canción se llama Dímelo Quiero escuchar tus sentimientos Quiero escuchar cuando me quieres Oír que broten de tus labios Brasas de amor tan deliciosas Oír y deleitarme con las palabras Que imita el sonido de tu voz Dile que estés enamorada de mí Que soy el hombre de tu vida Expresa todo lo que sientes No calles nada, por favor Dime al oído tus mayores deseos Pues tus susurros me enloquecen Quiero escuchar una y mil veces Para la vuelta de la curva Dime que no puedo estar sin ti Dímelo Dime que no puedo estar sin ti Quiero escuchar Dímelo Cuánto quieres Carlos Si quieres Si me adoras Si me gustó No puedo estar sin ti Dímelo 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 cantando Para Món, soy grano Para Món soy grano Yo así Dímelo Dímelo Con su el ojos Dímelo 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 Para Món tú Chicos odioáficos Chile Quiero escuchar Yo sabía que ibas a venir Tu risa Como hace un año Como hace dos Como hace tres Como hace diez Dímelo Pisa y chorizo ¿Quieres escuchar tu risa? Loca, loca, loca Porque ¿sabes qué? Tú me provocas Tú me provocas Camino, camino Dime que no puedes Dime que estás Dime que no puedes Dime que no puedes Dime que no puedes Dime que si me quieres Dime que si me adoras Dime que no puedes Dime que si me quieres Dime que si me adoras Dime que no puedes Dime que no puedes Dime que no puedes me quieres. Si me adoras d'me que no puedes estar sin mi. Dímelo... Dímelo. ¿Cómo dices? Dímelo. ¿Cómo dices? Anda parlo rojoso a pantalla puedas. Dégase Charmin. Muy bien. Panamá TRP, macocheo gallina, ese condo ya quitando Tu risa loca, 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 tu risa loca ¿Cómo? Sonido serio Dímelo Dímelo Chirris, dímelo Para Reina de Reina y el Chirris ¿De cómo se quiere? Con risa loca, loca, loca Porque ¿sabes qué? Tú me probas ¡Muchas! ¡A la mano a mi amigo y gallina! ¡El deporte de Felipe! ¡Que no me la quiere! ¡Camina! ¡Camina! Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puede estar sin ti Dímelo Dime que estás Dímelo ¡Soy una buena de mí! Si me quieres, dime si me adoras, dime que no puede estar sin ti ¡Seguete! Dímelo Que soy el hombre ¡Que soy el hombre! ¡Dímelo! ¡Dime si me quieres, dime que no puede estar sin ti ¡Que si me adoras, dime que no puede estar sin ti Dímelo! ¡Dímelo! Dímelo al oído Dímelo Dímelo cantando Dímelo ¡Soy una buena de mí! ¡Soy una buena de mí! ¡Dímelo! ¡Con cariñitos! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Que me enloquece! ¡Dímelo! ¡Tú eres mi sueño! ¡Dímelo! ¡Anda la rueda, cariñitos! ¡Dímelo! 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 Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puede estar sin ti ¡Dímelo! ¡Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puede estar sin ti ¡Dímelo! ¡Dime que eres mía! ¿Qué chulo me da? ¡Qué bonitas canciones que nunca aborren! Canciones que llegan para quedarse Hoy te voy a mandar un saludo para mi amigo Ignacio Y su hijo Que están de Chalanes